Por tu amor que fue ilusión y desventura fracasaron para mí todos mis sueños Me negaste tu cariño, tu terriura para hundirme en el castigo del tormento Solo y triste me verás hasta que pueda arrancarte de mi pecho con el vino Solitario me verás hasta que muera maldiciendo mi desgracia y mi destino Mala suerte me trajeron tus amores que dejaron solo angustias en mi pecho Hoy por ella yo emborracho mis dolores Hoy por ella solitario yo me muero Por tu amor que fue ilusión y desventura fracasaron para mí todos mis sueños Me negaste tu cariño, tu terriura para hundirme en el castigo del tormento Solo y triste me verás hasta que pueda arrancarte de mi pecho con el vino Solitario me verás hasta que muera maldiciendo mi desgracia y mi destino Mala suerte me trajeron tus amores que dejaron solo angustias en mi pecho Hoy por ella yo emborracho mis dolores Hoy por ella solitario yo me muero Hoy por ella yo emborracho mis dolores Hoy por ella solitario yo me muero 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 Gracias.